Buenos días, mi nombre es Milagra Morcacian y Simarra, pertenezco al Grupo de Investigación Jóvenes Ambientalistas de la Institución Educativa Técnica Agroindustrial de Malagana, Bolívar. Integrado por 14 estudiantes en los grados 9, 10 y 11, Jóvenes Ambientalistas es un grupo de investigación preocupado por las problemáticas que afectan la estabilidad del suelo y la de los agroecosistemas. El proyecto de investigación titulado Influencia en la Agricultura Convencional en la Propiedad de Física de los Suelos de la IETA de Malagana Matos, Bolívar, es la manera en que el grupo se propuso indagar, describir e identificar la forma en la que la quema indiscriminada, el uso de agroquímicos, los monocultivos, entre otros, influyen en las propiedades físicas de la IETA. En este caso fue necesario plantearse la siguiente pregunta de investigación, ¿Cómo influye la Agricultura Convencional en las propiedades físicas de los suelos de la IETA de Malagana Matos, Bolívar? Para responder a este interrogante fue necesario plantearse los siguientes objetivos. Objetivo general, analizar la influencia de la Agricultura Convencional en las propiedades físicas de los suelos en la zona de prácticas agrícolas de la Institución Educativa Técnica Agroindustrial de Malagana. Como objetivos específicos se propusieron. Número 1. Indagar sobre las distintas prácticas agrícolas llevadas a cabo por los campesinos de Malagana para el establecimiento de cultivos. Número 2. Determinar las características geomorfológicas que componen las propiedades físicas de los suelos de prácticas agrícolas en la IETA de Malagana. Y número 3. Identificar los efectos de la Agricultura Convencional sobre las propiedades físicas de los suelos en el área de prácticas agrícolas de la IETA de Malagana. En cuanto al recorrido metodológico de la investigación, cabe destacar que se asumió un enfoque cuantitativo de corte no experimental para un diseño descriptivo correlacional entre las variables de agricultura convencional y las propiedades físicas del suelo. Por su parte, el proceso de investigación estuvo estructurado por las siguientes fases. Fase conceptual, fase de planeación y diseño, fase de campo y fase analítica. Las técnicas utilizadas fueron la encuesta, mediante un cuestionario de 10 preguntas cerradas y abiertas a 18 productores. Además, se seleccionó un terreno en el área de prácticas agrícolas de la institución y se realizó caracterización geomorfológica de los suelos, toma de muestras, pesaje y secado, mediciones de temperatura y humedad cada tres días y, por último, la matriz de análisis de resultados. En cuanto al cuestionario aplicado a los productores agrícolas, se tienen los siguientes resultados. El 77.2% ha experimentado pérdida en el suelo, en su parcela o finca. El 78.8% realiza quema y utiliza agroquímicos y el 83.3% presenta vagas en las cosechas. Además, los suelos de la IED de Malagana, sometidos a la quema y agroquímicos, presentan pérdida total del horizonte O. La densidad aparente tiende a aumentar y, por ende, la compactación, afectando estructura y porosidad, sobre todo en las épocas de sequía. Por lo tanto, existe correlación entre la agricultura convencional y algunas propiedades físicas de los suelos, como son profundidad, densidad aparente, estructura y porosidad del suelo. Sin embargo, habría que realizar análisis geomorfológico fuera de la institución para poder comparar, dado que en la actualidad solo se han realizado análisis en el previo de prácticas agrícolas de la institución y no en la comunidad en general. A través de las distintas acciones puestas en práctica durante el proceso investigativo, se le dio respuesta a la pregunta planteada. ¿Cómo influye la agricultura convencional en las propiedades físicas de los suelos de la institución educativa técnica agroindustrial de Malagana, Madre, Bolívar? Dado que en la actualidad, dentro y fuera del contexto educativo, se ponen en prácticas técnicas convencionales en los procesos agrícolas, como la quema, uso indiscriminado de agroquímicos, labranzas y monocultivos, desconociendo a su vez cómo afectan estas técnicas en la estabilidad del suelo. Cabe agregar que la presente investigación aporta la solución del problema, mediante acciones rigurosas de campo, permitiendo la toma de muestras de suelo para su descripción y caracterización geomorfológica, su correspondiente análisis y constatación de resultados durante un año. Estos nuevos conocimientos permitirán hacer un uso razonable de recursos suelos, cambiando técnicas convencionales por unas agroecológicas que permitan contribuir con los objetivos para el desarrollo sostenible 1, 2, 4, 13 y 15. Estos son fin de la pobreza, hambre cero, educación de calidad, acción por el clima y vida de ecosistemas terrestres, pues a partir de un suelo productivo podemos darle estabilidad a los agroecosistemas y mejorar la calidad de vida del sector rural. Muchísimas gracias. Gracias.